Bueno, pues estamos un día más para seguir hundiendo poco a poco el canal. Este año Puerta al Sótano cumple 10 años y me parece que va a ser el último en cumplir, porque como siga haciendo vídeos de Yakuza barra Like a Dragon, me da que efectivamente, no es coña, lo acabo por hundir. Pero oye, lo habré hecho haciendo algo que me encanta, que es hablar de una de mis franquicias favoritas. Y una vez más, estoy aquí para hablar de Like a Dragon, en este caso Infinite Wealth, de algo que me preocupa bastante del juego. Veréis, ya han salido las impresiones de Like a Dragon Infinite Wealth, algunos afortunados de la prensa en España pudieron viajar a Nueva York para probar el título y han compartido con nosotros ya sus impresiones. Tengo que decir que unánimemente todas son espectaculares, ponen el juego por las nubes, pero hay algo, bueno, hay algo, hay varias cosas que me preocupan mucho de Like a Dragon Infinite Wealth. Lo único que os voy a decir antes de empezar es que debéis saber que Sakamoto, el productor de la saga, ha dicho en una entrevista que si el juego vende bien durante las primeras semanas, meses en España, no descarta que el próximo título, ojito, llegue doblado al español. Vosotros sabréis. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo más de la saga Yakuza, de la saga Like a Dragon y asumid que durante los próximos días, durante el próximo mes, nos vamos a comer muchos vídeos, bueno, no tantos realmente, esto no es la Cuaresma Celdera, aunque nos estamos acercando ya a niveles sospechosamente parecidos de lo que fue la Cuaresma Celdera. Estamos teniendo la veintena yacucera. Bueno, pues sí, hay que hablar un poquito del título, lo primero que querría hacer en este vídeo es dedicarle pues un poquito unas palabras, ¿no?, a lo que es Like a Dragon Infinite Wealth, en base a lo que se ha dicho por parte de la prensa, miembros de la prensa que ya han podido probar el juego, no la demo que hemos podido probar los usuarios de Like a Dragon Gaiden, sino una demo ya de lo que es la versión final del juego, donde hay mucho más contenido y donde han podido probar algunas batallas contra jefes o la Dondoko Island, ¿no?, que viene siendo Animal Crossing dentro de Like a Dragon Infinite Wealth y es que literalmente es así, ahora hablamos de todo esto, ¿vale? Pero sí, tengo que decir que unánimemente están hablando de Like a Dragon Infinite Wealth como uno de los mejores juegos de este 2024, que lo tienen claro, uno de los grandes RPGs de los últimos años y que se viene indudablemente uno de los mejores juegos del año, o sea, una de las pedazos de bestias más bestias que ha hecho Ryoga Gotoku y aún así, aún así, hay cositas aquí que preocupan, que me preocupan a mí, no a la prensa, y ahora os hablaré de qué son. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que se dice? En resumidas cuentas voy a ir muy rápido porque como recientemente os hice un vídeo de impresiones, ya que pude probar la demo que se desbloquea en Like a Dragon Gaiden una vez completas la historia principal, hay dos demos, una que puedes jugar un fragmentito de historia y otra demo en la que puedes jugar, pues un poquito lo que es Hawái para que experimentes lo que es esta nueva localización, sus misiones secundarias, localizaciones y demás. Bueno, pues como ya os he hecho unas impresiones voy a ir a ciertos puntos muy concretos, ¿vale? Y es que se especifica mucho en estas impresiones y me he visto como 20, ¿vale? O sea, no ha sido ni una de dos, me he visto muchísimas impresiones porque estoy que no cago en la que comentan que el sistema de combate, efectivamente, que es algo que ya os hablaba yo, ha mejorado muchísimo, pero ha mejorado mucho, mucho, es mucho más intuitivo, mucho más legible, mucho más eficaz, está todo mejor planteado, hay un gran salto en el sistema de combate. Los jefes, por lo visto, son una auténtica barra basada y espectacular, hay un jefe en concreto al que todos hacen mención, que es como una especie de puto tiburón, bueno, una especie no, es un tiburón gigante, o sea, casi tamaño ballena, que dices tú, bueno, esto solo podía pasar en Yakuza, esto solo podía pasar en Like a Dragon. Se hace mucho hincapié también en el tema de la narrativa y de la historia, del peso que va a tener la historia, cosa que ya veíamos venir y que ya era evidente, pero sobre todo por una dualidad muy marcada, que es una dualidad de la que siempre hablo en la saga Yakuza, que es el drama y lo cómico, ¿vale? Siempre son, la comedia y el drama son como dos vertientes muy presentes siempre en todos los juegos de la saga, y aquí más que nunca, ¿no? Porque por un lado tenemos la estrafalaria aventura de Ichiban y su loca imaginación, ¿vale? Y aquí tenemos pues Risa Samansalva y por otro lado tenemos a Kiryu, ¿vale? Yo voy a decir a Yoriu otra vez, a Kiryu, tenemos a Kiryu que está, digamos, cumpliendo sus últimas voluntades, ¿no? Lo que desea y su objetivo al final del juego es cumplir las últimas, los últimos deseos de Kiryu y demás antes de morir y bla, 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 ¿no? Entonces, como todo muy dramático por un lado, todo muy loco por otro, y claro, es que es esa conjunción tan difícil de lograr de trágico-media, que dices tú, esto es imposible, ¿no? Se hace mucho hincapié en eso y de la maestría con la que se escriben los personajes ciertas escenas y ciertos momentos, cosa que me alegra mucho saber, no era algo que me preocupase en absoluto, ya os lo digo, pero es verdad que está ahí, ¿no? Se habla también mucho de la inmensidad de Hawái, a ver, hay gente a la que le he escuchado decir que es como 10 veces Kamurocho, cosa que me parece absurda decir, yo he podido ver el mapa y demás, yo diría que es 3 veces Kamurocho, no 10, hay gente que creo que se está sobrando y demás, pero bueno, espectacular la cantidad de misiones secundarias, lo divertidas que son todas y cada una de ellas, los minijuegos, evidentemente ya hablamos de ellos, ¿no? El minijuego del Pokémon Snap, del que os hablé, ¿no? O ese minijuego de Crazy Taxi, ¿no? Que es en este caso el Crazy Eats, ¿no? Básicamente es lo mismo. Bueno, los minijuegos por lo visto van a ser tremendamente variados y por lo visto, y esto no lo sabía, también vamos a poder ir a otras ciudades, no sé en qué contexto, en qué momento o cómo, pero también podremos recorrer, supongo que en algún momento de la historia, lugares anteriores como Igincho, ¿no? Donde también va a haber máquinas arcade y donde también va a haber juegos completamente nuevos, ¿no? Cosa que también me alegra, ¿no? Hablo de los arcades de SEGA. O sea, que puta madre, ¿no? En este sentido, brutal todo. También han podido probar, ojito a esto, la Dodonco Island, que es Animal Crossing. Yo es que no creo que haya una forma mejor de definirlo, es Animal Crossing. Es una isla que está básicamente hecha un vertedero y nosotros llegamos a la isla y a base de hostias tenemos que ir recogiendo basura, echando a los maleantes y recogiendo materiales, pescando peces, cazando bichos, Animal Crossing, ¿vale? Y todo tipo de materiales para poder ir construyendo edificaciones, locales, negocios para atraer público. Y a medida que vayamos generando ingresos, ir mejorando lo que oferta esta isla turística y, por supuesto, ir construyendo y decorando los interiores, creando los muebles, creando todo el mobiliario y, bueno, pues al final consiguiendo todo, es Animal Crossing. Es que es Animal Crossing, solo que además sumándole la gestión de lo que va siendo todos los negocios y demás para atraer público a la isla, creando actividades, parques de actividades concretas y demás. O sea, es un puto vicio. Solo este modo es un juego aparte, literalmente es un juego dentro del juego. No estoy de coña, es así, es un juego dentro del juego. Solo este modo puede durar entre 20 y 30 horas y, por supuesto, extenderlo hasta que tú quieras. Pero si te lo quieres completar y demás, entre 20 y 30 horas. Solo esto, ¿vale? Esto es un minijuego dentro del juego. Es un juego dentro del juego. No es coña, lo digo en serio. Claro, están flipando. ¿Qué es lo que se dice el Dondoko Island en este modo? Bueno, lo que sí que ha dicho es que, claro, la gente que ha podido probarlo ha podido probar 3 horas de juego y en esas 3 horas de juego pues les han puesto como 3 demos distintas. Entonces, media hora aquí, una hora aquí, 40 minutos allá. Entonces, como que ese momento en el que les han dicho, bueno, ahora vais a jugar a esto, como que les ha roto un poquito el ritmo. Pero es que esto va a ser una aventura paralela que va a estar presente durante todo el juego para que nosotros vayamos cuando queramos a gestionar todo eso. Y en todos los juegos de la saga hay un minijuego de este rollo. Un minijuego que podría ser un juego independiente o dos incluso, ¿no? Por ejemplo, en Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7, está Dulces y Chiban. Yo me pasé dos días enteros precisamente en esa puta mierda. El tema de la gestión de los clubes de hostes en Yakuza 0 es una jodida locura. Los cochecitos de los cojones en el Gaiden o en el 0, igual, es que es otra movida esta. Ser taxista en Yakuza 5, etc, etc, ¿no? Siempre hay algún minijuego de estos que podría ser un juego aparte. En este caso es que no es que podría, es que es un puto juego aparte. Directamente, es una locura. Es una locura, directamente. Así que todo de puta madre. Y es verdad que las conclusiones a las que llegan prácticamente todos los medios es que se trata de uno de los mejores juegos que vamos a recibir este 2024. La propuesta más ambiciosa de la franquicia, del Ryoga Gotoku, y eso ya es decir muchísimo. Que vamos a tener uno de los mejores RPGs de los últimos años, ojito a esto. Y todo genial, todo perfecto, ¿vale? Todo perfecto respecto al título. Ahora bien, si todo es perfecto, ¿qué coño me preocupa a mí? ¿Vale? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que, de alguna forma, me hace arquear la ceja? Pues veréis, son dos cosas muy concretas. Por supuesto, hay factores pequeños por detrás, pero son dos cosas muy concretas. La primera de ellas es que, a pesar de todo, a pesar de ser uno de los juegos más ambiciosos que ha hecho el Ryoga Gotoku, bueno, uno de los más no, el más ambicioso que ha hecho el Ryoga Gotoku, del pintón que tiene, de las buenas previews que está recibiendo, las buenas palabras que se están hablando de él y demás, es un título que está bajo mínimos históricos en reservas. Es decir, es un juego que en el periodo de reservas, y esto no tiene por qué querer decir nada, porque no necesariamente refleja luego cómo funciona finalmente en el mercado el juego, y eso también es verdad, pero lo que es, a nivel de reservas, el juego no está funcionando bien, no está cumpliendo expectativas. Y claro, esto es preocupante, porque es que se nos viene uno de los mejores juegos del año, para mí seguramente el GOTY, a expensas de ver Metroid Prime 4, para mí seguramente el GOTY, y las reservas no están haciéndole justicia para nada al juego, para nada. Y eso debería preocuparnos, porque efectivamente creo que una de las cosas que tiene ahora mismo, y es que claro, esto es ya meternos en un contexto e intentar describir qué le pasa a la saga Yakuza, a la saga Like a Dragon, y es verdad que la saga parecía que con Judgement y sobre todo con Yakuza Like a Dragon, con Yakuza 0 también, evidentemente, pero sobre todo con estos dos últimos títulos que habían venido traducidos al español, parecía haber despuntado bastante. A mí me dio la sensación de que Yakuza Like a Dragon fue un juego que empezó a despertar a muchos fans, empezó a despertar mucho el interés aquí en España por la franquicia, y en general en Europa, ¿no? Cosa que me parece que ha sido un poco ilusión, ha sido un poco ilusorio, porque luego todo eso he visto que se ha desinflado mucho con la llegada de otros juegos como Like a Dragon Isshin o como Like a Dragon Gaiden, y he visto que eso como que se ha desinflado. Y ahora voy y veo que bajo mínimos históricos las reservas de Like a Dragon Infinite World, y me da la sensación de que fue una cosa puntual del momento que Ichiban triunfase con Yakuza Like a Dragon, pero hay que ver si ese triunfo de Yakuza Like a Dragon repercute en el futuro de la franquicia, al menos en los numerados, porque puedo entender que Like a Dragon Isshin es una japonesada, el periodo no me interesa, es otro tipo de juego, bueno, puedo entender, es un spin-off, no llama tanto. Like a Dragon Gaiden es un juego más acotado, no se ha distribuido aquí en formato físico, es un juego, bueno, pues interlúdico, etc, etc, puedo también entender lo que no haya funcionado tan bien. Pero, tenemos Like a Dragon Infinite World, que es la octava entrega, entonces, joder, no quiero pensar que ese subidón que parece que por fin había tenido la saga, que por fin la había tenido, se haya desinflado por completo. Y me preocupa, de verdad, me preocupa las ventas a las que pueda llegar este juego, porque las ventas, unas ventas negativas que se repercutan, porque ya son unos cuantos juegos, ya es Like a Dragon Isshin, ya es Like a Dragon Gaiden y ahora viene Like a Dragon Infinite World. Si de tres, tres son ventas reguleras en nuestro territorio, a mí me preocupa que la apuesta que hayan hecho por traer la saga traducida al español, como han hecho desde Judgment, se acabe. A mí eso me preocupa. No porque a mí me importe leerlo en inglés, es que me la bufa, no, pero es que sé que si estos juegos no vienen en español, todavía menos gente los va a apoyar. Entonces, por eso es preocupante. Y que nos diga Sakamoto, que ojito, que si vende bien, se están planteando traer doblaje al español para próximos títulos, pues ojo, tío, estos son de esos títulos que hay que apoyar. Y esto es una de las cosas que evidentemente más me preocupa, que el juego no funcione bien en el mercado. Y bien sabemos que nada tiene que ver la calidad de un juego con las ventas del mismo. Pero tengo esperanza de que una vez salgan los análisis, le entre el fomo a la gente. Voy a apelar al fomo de la peña. Voy a apelar de verdad a que este juego, cuando salgan los análisis y la gente, que a nadie le importa, pero luego a todo el mundo le importa mazo, salgan las notas de Metacritic. Y ese juego, y espero, tenga una buena nota en Metacritic, la gente diga, oh, qué juegazo. Y como es un buen juego, digan, pues voy a jugarlo y demás. Y ahí es donde me preocupa la segunda parte. Que este juego pueda abrumar a la gente, por muchos motivos, ¿vale? Y aquí englomero muchísimas razones. Lo segundo que me preocupa bastante de Like a Dragon Infinite Wealth, esto no estoy hablando a nivel personal, a nivel personal hay un tercer punto que ahora os comentaré, pero a nivel general me preocupa que Like a Dragon Infinite Wealth abrume a la peña, tío. Porque sí, porque estamos viendo que es el juego con más subhistorias de la saga, el juego con más minijuegos de la saga, el juego con más contenido de la saga, con la ciudad más grande de la saga, con la historia más larga de la saga, con todo más de la saga. Esto, a ver, a mí como fan me encanta. Quiero decir, tú me puedes decir que un juego que me flipa tanto me va a dar tantas horas de contenido y es que me lo voy a fumar y me estás creando un hype que te cagas. Pero a nivel usuario general, quiero decir, el que no sea un puto enfermo como yo o como algunos de vosotros que estáis viendo este vídeo, yo creo que esto puede llegar a abrumar. O sea, a mí que me digas que hay un minijuego y solo el minijuego puede durar 20 o 30 horas, que es más que muchos videojuegos, a mí me acojonaría un poco, no te voy a mentir. Que me digas, la ciudad a mundo abierto súper grande, a estas alturas oír mundo abierto súper grande a la gente no es que le siente muy bien. Que eso es otra cosa que me preocupa también. Y que digas que solo la historia va a durar 80 o 90 horas, no creáis que a la mayoría de gente le gusta eso. Que los juegos tan largos son café para muy cafeteros. Que eso es así. Entonces creo que todo esto, que son realmente bondades del juego, son solo bondades si lo percibes como algo que te gusta. Si es como algo que quieres probar y experimentar y que te ha llamado la atención, esto puede acojonar bastante. Esto puede acojonar. Y amén de esto, súmale a la percepción general que si se llama Like of the One Infinite World, que dónde va este situado en la cronología. Que si va antes después, ¿cuál tengo que jugar? ¿Tengo que jugar a alguno? ¿Puedo jugar a este de primeras? No, es que si tengo que jugar a otros antes, pues como que ya paso más adelante quizá. Y luego nunca llega ese más adelante. Es decir, cambio de nombre, confusión, son muchos problemas, tío. Son muchos problemas los que hay a nivel marketing o la forma en la que está llegando el juego al gran público, ¿no? Y es lo que me preocupa. Entonces aquí es donde entramos, bueno, yo no puedo hacer gran cosa, me gustaría a mí, ¿no? Poder hacer mucho más, pero donde entramos, pues todos los que intentamos de alguna forma hacer llegar la saga a los demás. Hacer entender a la peña que esto es Dios y que lo tienes que jugar, ¿vale? Y no hay más. Y que Like of the One Infinite World va a ser uno de los mejores juegos del año y ya está. Pero bueno, todo esto así en líneas generales me preocupa de cara al público y bastante, de verdad, porque quiero que este juego funcione bien en el mercado. Creo que el río Gaotoku ha hecho un esfuerzo abismal con el desarrollo de este juego y creo que se merece todo lo bueno que le pueda pasar. Y este juego debería ser el Persona 5 de Yakuza, tío. Debería ser ese juego que despuntase, debería ser ese juego que tuviese lo que la saga siempre ha merecido. Vamos, es mi opinión, pero bueno, veremos si eso acaba por suceder o no. Y a nivel personal, y con esto ya termino, me preocupa una cosa y me preocupa, pues lo que me está pasando, pues sigue pasando con Zelda a día de hoy. Quiero decir que se me extienda mucho en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy encantado con que me dure para siempre. Si puede ser un juego que me gusta, cuanto más me dure, evidentemente mejor. Y aquí estoy gozándome del Zelda después de casi 270 horas, aquí estoy feliz de poder seguir disfrutando de él, ¿no? Pero por otro lado es una cosa que me agobia o me preocupa un poco, en el sentido de que, joder, yo tengo un canal de videojuegos, son muchos juegos los que tengo que jugar, que analizar aquí en el canal o traer unas impresiones o lo que sea, claro, yo no puedo dedicarme a jugar un solo juego o dos juegos. Yo tengo que intentar traeros todo lo máximo posible. Y a mí eso, no creáis o no, me agobia. Me agobia. Esto con Like a Dragon Infinite Wealth es algo que sí me preocupa. O sea, me preocupa que sé perfectamente que voy a caer ahí y sé que mientras esté con Like a Dragon Infinite Wealth no me voy a meter en otras grandes bestias, como puede ser por ejemplo Persona 3 Reload, ¿no? Que también le tengo unas ganas que te cagas, pero está por delante para mí Infinite Wealth. Entonces, claro, es algo que a nivel personal me preocupa. A nivel personal. Esto ya no tiene nada que ver. Así que bueno, gente, pues sí, se nos viene un puto juegazo, pero el problema es que hay que conseguir que este juegazo cale. Hay que conseguir que la gente vea la pedazo de obra maestra que se nos viene. Que es lo que ya se está comentando por parte de todos aquellos que lo han podido probar. Todas las impresiones, absolutamente todas, son extremadamente positivas. Todas. Eso debería ya dejarnos entrever un juegazo que para cuando salga y tenga esas notas que una vez más a nadie le importan, ¿verdad? De esas cosas que a nadie le importan. ¿Por qué esta Belén estaban en la tele? Ah, no sé por qué. Pues eso. Cosas que a nadie le importan, pues seguramente a partir de ahí las cosas cambian un poco. Pero bueno, tiempo al tiempo, gente. En fin, que me he enrollado demasiado. Que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!